Este grupo de trabajo tendrá como objetivo fundamental trabajar el tema de los ciudadanos y las ciudadanas desaparecidos en nuestro país y también ciudadanas y ciudadanos uruguayos desaparecidos fuera de frontera. ¿Cómo está integrado? En tres casos por personas directamente involucradas con el tema, como el caso de Macarena Gelma, de Felipe Michelini y en el caso de familiares por la representación de la doctora Emilia Carlevaro. Y a este grupo directamente involucrado está anexado también participantes que de alguna forma están en contacto o pertenecen a colectividades que fueron también perseguidas, que tuvieron muertos, que hubo un holocausto, que hubo discriminación. Por ejemplo, el caso del profesor Mario Cayota, vinculado directamente a la Iglesia Católica, del pastor Ademar Olivera, que no pudo estar presente porque no está en Montevideo, que ha trabajado, como ustedes saben muy bien, en este tema desde hace décadas. En el caso de la colectividad judía de don Pedro Esklovsky, que siendo presidente del Comité Central Israelita, hizo un formidable discurso y puesta a consideración de la población en el año de 1997, creo, ¿verdad, Pedro? O en el caso de la MAE Susana Andrade, por todos conocidas, como todos los demás, que pertenece a una colectividad no solo religiosa, sino étnica, que ha sufrido también persecución, muerte, discriminación.